Gerardo Sensei, bienvenido a tu propio podcast. Gracias. Básicamente, vamos a hablar de los cuatro pilares sobre lo que se constituye la enseñanza de TOSU en la escuela primaria, secundaria y la escuela de profesores. No es tanto lo que se sabe de todos ellos, ya que ninguno dejó una escuela. Y estamos hablando de, como dijiste, Yabukensu, Chongo Hanashiro, Tokudanbun y Gusukuma Shimpang. Bueno, esos son los grandes cuatro pilares sobre lo que se puede decir que se constituye la revolución del karate y cómo ese mismo karate, tal cual se enseñaba a los niños y jóvenes de Okinawa, se traslada después a Japón para enseñarlo a no tan niños, sino más bien a adolescentes, adultos. O sea, cómo se transversa algo que era básicamente una enseñanza de educación física. Chongo Hanashiro era profesor de educación física en la escuela primaria. Y Ken Suyabu era un atleta consumado y eso hace que ambos, cuando entran en el ejército japonés, sean absolutamente destacados. Y el karate empieza a ser tomado en cuenta, pero no por la técnica del karate, sino por el estado atlítico que hacía mantener en general. O sea, mientras que la gente que no practicaba karate en Okinawa era más bien débil y desechado del ejército, aquellos pocos que ingresaron al ejército japonés imperial tenían unos cuerpos privilegiados por ser practicantes de karate. Entonces, Yabu Ken Su, o Gun Su, como se lo conocía, que quiere decir sargento, aunque él se retira como teniente, igual que Chongo Hanashiro, está en la guerra chino-japonesa y en la invasión de Manchuria, mientras que Chongo Hanashiro se, después de la guerra chino-japonesa, en 1904 se vuelve a Okinawa y se da de baja. Pero se puede decir que ambos tienen una importancia fundamental porque ambos fueron no solamente alumnos de Itosu, sino que fueron básicamente alumnos de Matsumura. Si bien Matsumura era una persona muy mayor en ese momento, creo que les deja grabado a fuego la intencionalidad del karate. Y que se entienda bien, el karate que llega a las escuelas por parte de Itosu está tan desmembrado que llega sin ningún tipo de intencionalidad. Y el karate de Okinawa, básicamente el que se enseñaba como herencia de padres a hijos o generacional, era un karate con absoluta intencionalidad. Ya que cada sistema que se enseñaba tenía una o dos o tres técnicas que eran para la definición. El karate que se enseña después de eso, no tiene ninguna técnica que se enseñe para la definición. Se puede decir que esa carencia de técnicas definitivas, el karate japonés la reconoce, ¿cuándo? A partir de que empiezan las competencias. Y a ver si nos entendemos. Empiezan a hacer competencias de Kisami y Ako. Esas pasan a ser las técnicas definitivas, que no son las técnicas definitivas del karate, pero que venían a cubrir un vacío que nunca fue transportado de Okinawa a Japón. Yo cuando hablo de una cosa así, generalmente me enredo mucho, porque tengo que ir para atrás y para adelante para ir construyendo o desconstruyendo la historia. Y construyendo la... ¿Cómo fue la historia? Ken Suyago es una persona que se puede decir que fue uno de los primeros en sacar el karate fuera de Okinawa. Él visita Estados Unidos entre 1922 y 1927. Era un absoluto pro-japonés. Los cuatro que nombré son absolutos pro-japoneses. Ya que, bueno, aceptaron ser soldados del ejército imperial. Eso no era el común denominador de la gente de Okinawa. Bien. Entre 1922 y 1927, viaja a California porque un hijo se había ido a vivir ahí con su esposa y él quería que su nieto traérselo para Okinawa. Entonces era una persona muy obstinada. En 1922 nace una niña, por lo tanto, no se la trae. Y en 1927 nace otra niña. Por lo tanto, tampoco se la trae. En ese transcurso también está en Hawái. Y deja una muy buena impresión. Hace un par de exhibiciones. Se puede decir que era una persona muy... Amante absoluto de la pelea. Y cuenta la leyenda de que nunca perdió ninguna. Incluso tampoco perdió ni con Motou, por ejemplo. A pesar de que era mayor que Motou, ¿no? Lo cual habla muy bien de su forma de pelear, ¿no? Pero también hay que ver una cosa. En el momento que ambos aprenden, y no estoy hablando de cuando aprendieron con Itosu, no se concebía la práctica del Karat, del Ti, si no existía confrontación. Porque no existía el combate preestablecido. No existía el combate a un paso, a tres pasos, a cinco pasos. Eso nunca existió. Eso es un derrame del Kendo en el Karate japonés, pero no en el Karate de Okinawa. O sea, si uno ve las confrontaciones de Kendo, los entrenamientos, vamos a ver que hay una pelea de un paso, de tres pasos, de cinco pasos, y de siete pasos. Eso se trasladó al Karate, a la práctica del Karate. Pero en Okinawa eso no era así. Porque las prácticas eran repetición y luego confrontación. Repetición y confrontación. Y el Kijón no era un Kijón al uso, lo que nosotros conocemos como Kijón. Era directamente la práctica del Katá, desmembramiento del Katá, y llevarlo a la práctica. Llevarlo a la internalización del practicante. Y también, a su vez, desechar. Esto no me sirve, por más que esté en el Katá. Esto me sirve y lo voy a aplicar. Esto no. Y así sucesivamente. Es decir que, no hay nada romántico en ese aspecto. Y Tosu, cuando en 1902 comienza a enseñar en la escuela, tenía, supongo yo, muy claro en su cabeza los conceptos, pero no tenía la frescura, también porque no era una persona joven. Él muere en 1915, y estamos hablando de 1902, y muere con una edad avanzada. Quiere decir que él entra a enseñar aproximadamente con unos casi 70 años. Frescura que sí tenían Chomo Hanashiro, y sí tenía Yabu Kensu, y ni que hablar de Amuntokuda y de Gusukuma, que eran medio alumnos de ellos dos. Que también habían sido alumnos de Itosu, pero de Itosu de su casa, no de Itosu de la escuela. A mí no me queda claro que Itosu, en su vida, hubiera querido ver tan transformado su idea del karate. Por lo tanto, yo digo que el karate que realmente llega a Japón es un karate que está basado en estos cuatro pilares. Estas cuatro personas que, dos que vivieron bastante con Matsumura, por lo menos los últimos cinco o seis años de Matsumura, que luego tomaron la idea de Itosu, pero vamos a lo clásico, o sea, se habla de que los pinanes fueron creación de Itosu, para su dosificación escolar. Craso error, ya que lo que se conoce como Pinang Yodán y Pinang Nidán eran katá que se llamaban Chanán, que habían sido aprendidos ya por otros, por otras personas. Y que incluso Motou, cuando lo ve por primera vez estos dos katá, y se va, pero yo estos katá los conocí antes, se llamaban así, y Itosu reconoce que no eran katá creación de él. Ski, Sandán, Yondán y Godán, que son un poco el refrito de los katákusanku, pasai, chinto, y no estoy tan seguro, creo que es Xochim, pero ese no estoy absolutamente seguro que haya sacado algo de Xochim. pero sí kusanku, pasai, básicamente. Y esos katápinán que en teoría tendrían que ser el estandarte de la enseñanza del karate escolar, por ejemplo, Hanashiro Chomo no lo enseñaba. porque él decía que sabiendo, enseñando kusanku no se necesitaba ninguno de esos. O sea que, ¿qué tanto del karate de Itosu entró a la escuela? ¿Te parece que se podría decir que el karate se le fue un poquito de las manos al proyecto de Itosu? Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Itosu cargó todas las culpas de haber transformado el karate, que no dudo que haya hecho transformaciones, es más, estoy seguro que las hizo, pero no al extremo como sucedió a posteriores de Itosu. Hay que ver que en 1915 mueren, entre 1914 y 1915 mueren dos ilustres, muere Canrio Higaona en el 14 y Tosu en el 15. O sea, ¿quién? Ya no estaba Matsumura, ya no estaba Matsumura, ya no estaba el gato, Motou, no, Motou era el mono. El mono. No, el mono todavía estaba. Arakaki, Maya Aragaki, el pseudónimo era Maya, era gato, contrario a Neko que es en japonés. Maya era la, ¿cómo se dice gato en Uchinaguchi? Por lo tanto, estos cuatro que fueron referentes de Toyama, que fueron realmente importantes, porque uno no recuerda que a Maguni le ha, que Maguni haya dado clase escolar de karate. Tampoco se recuerda de que Funakoyi haya dado karate en la escuela. Tampoco se recuerda de que Choyu Miyagi es más, y Higaona, el proyecto, el proyecto escolar estaba entre Higaona y Tosu. Y Tosu lo proyecta y cuando Higaona ve lo que iba a poder ser ese proyecto, da un paso al costado. Es decir que la línea de Naja no toma partido de ese ejercicio de proyección gimnástica, porque yo no creo que se pretendiera bajo ningún concepto que eso se conociera como karate. Es decir, cuando la reunión de 1936 y la posterior de 1937, si uno lee de lo que se habla, ¿dónde está la referencia escolar? No, se habla de un proyecto de importar eso a Japón, pero no de la escuela. Tendría que haber sido el eje de la... O sea, nosotros queremos que esto sirva como gimnasia para las escuelas. No, no. Ya se toma como que ese es el karate, la forma, la dinámica que tiene el arte marcial de Okinawa y no tiene nada que ver. Incluso cuando uno lee, yo no leí la transmisión de la reunión del 37, pero en la del 36... Yo te la pasé, yo te la pasé de si la leíste. ¿Sí? Bueno, yo te la pasé con la traducción absoluta. Ah, yo creí que era la del 36 la que me pasaste, pero más allá de... Era la del 36, la del 37. La del 37 no... No, no tiene... No tiene... ¿No tiene transcripción? No. Porque una de las cosas que me llamó mucho la atención de esa reunión es de quién habla y quién no y qué es lo que dicen, ¿no? Porque, por ejemplo, maestros como Choshin Chivana están... Hablan si les preguntan y... Exactamente. Da nada más que lo que le preguntan. En cambio, Hanashiro Chomo estaba... Él aporta con argumentos en favor de lo que se está hablando. En cambio, Chivana no. Chivana está como... Y Motoko también. Básicamente, Chomo Hanashiro lo que dice que él ya karate ya lo usaba desde 1905 cuando él hace un breve tratado de 5 o 6 páginas que se llama Karate Kumite. Este... Porque va en línea de lo que se está proyectando, ¿no? En la misma línea. En cambio, cuando Chivana él... le hacen 2 o 3 preguntas y él responde eso y no da más nada. No da más nada. Para nada. Está como medio como reticente. Me parece a mí. Capacit. Absolutamente. Ellos fueron más bien presionados por la... Yo creo que por temor a que se les prohibiera dar clase. No. O sea, si no estaban en esa reunión, ¿qué podía pasar? Por eso... La Botokukai estaba... No se olviden que la Botokukai estaba ya funcionando en Okinawa. Era Mabu... No, era... Miyagi. Miyagi, sí. Era el Kiyoshi que estaba al frente. ¿Y qué pasaba? Ya a la vista está que cuando Choyumi Miyagi propone hacer un único karate, Chivana dice no. No. Yo tengo 40 alumnos y unos 40 alumnos y no estoy dispuesto. Por eso, en cambio, Miyagi sí, digo, estaba en un... Estaba en el proyecto, O sea, se veía que esta era parte del proyecto, ¿no? Está. Pero, por ejemplo, Hanashiro Chomo que estaba y... y Yabu Kenzu que estaban no se exponen realmente. Ellos querían... Ellos ya habían hecho lo que creo que era el mandato de Itoso. Esto hay que mandarlo, exportarlo. Y lo lograron. porque esa reunión es el logro. Ahora... Lo que no aportaron fue el karate. Ahora, eso te iba a decir porque la primera pregunta que escribí hoy mientras hacías la introducción es de por qué... qué razones han tenido... Especialmente estos dos grandes senseis, ¿no? Yabu Kenzu y Hanashiro Chomo que han tenido acceso a... a la creme de la creme del ti y que tenían por lo menos Yabu Kenzu era, como tú contaste, reconocido en sus habilidades marciales. Sí, sí, sí. Habían peleado en guerra. Sí, sí. Eran héroes de guerra los dos. Y, claro, ¿y cómo... ¿qué los lleva a transmitir este otro material, no? Es que yo creo que a la larga... A la larga creo que reconocieron de que está... de que podían estar entregando algo que era de Okinawa. Yo... aparte de la cosa, vivieron en carne propia algo que fue el desprecio de los japoneses hacia los okinawenses. Se dice que Kenzu yabu mató a otro soldado porque destrataba a los okinawenses. y que después eso, como el tipo era, como bien dijimos, una eminencia, un tipo... El propio ejército imperial puso en archivo la historia y quedó ahí. Que también es un decir que fue cierto o no fue cierto, no lo sabemos, pero sí se comentaba de que el destrato de un oficial a los okinawenses que estaban ahí era tan grande que Estilón no lo pudo soportar. Y yo creo que algo también le pasa a Hanashiro Chomo porque siendo más o menos de la misma edad, después de la guerra chino-japonesa que fue terrible, el tipo pide la baja. Y todo eso tiene que hacer... ¿Estamos haciendo lo correcto? Yo creo que hasta Choyumi Yagi se lo planteó en algún momento si estaban haciendo lo correcto. Porque si no... Ahora me voy a Choyumi Yagi y esto es un salta-salta. ¿Cómo va a dejar a alguien que recién empezaba al frente de la escuela? ¿Él sale de Japón como diciendo...? Él estuvo dos veces en Japón. Y no volvió nunca más. seis meses. Y eso alcanzó para que se generara un líder ya como lo fue Yamaguchi. Habría que estar vivir el momento, ¿no? Digo, ¿qué pasaba por la cabeza? Ah, bueno, capaz que los japoneses le pintaron toda una historia cuando vieron la realidad de que los okinagüenses eran ciudadanos de segunda. ¿Cuánto tuvo que soportar Funakoshi? ¿Cuánto? ¿Tenés que barrer el comedor universitario? ¿Tener que servirle a los chicos japoneses que estudiaban ahí? Porque no era otra cosa. A pesar de que se decía que ahí era donde dormían los okinagüenses. ¿Cuántos okinagüenses podía haber en la universidad? Seguro. Es decir, ¿cuándo realmente? Fíjate que hasta la década del 60 los okinagüenses, y yo creo que es posterior también, pero pongámosle que hasta la década del 60 los okinagüenses eran y seguían siendo ciudadanos de segunda. Claro, lo que pasa es que nos han creo que nos han dado un problema histórico porque hoy la gente agarra el libro de Shomohanashir o un libro de Motobu y te dicen pero Motobu hacía esto. Y uno piensa pero que Motobu no puede haber hecho lo que dicen que hizo con eso. Yagukenzo tampoco podría haber hecho lo que hizo con eso que muestra. Es imposible, es físicamente imposible. Y eso que cuando se habla de que fue Mahuni el que creó los primeros protectores no fue Mahuni, fue Yagukenzo. Bueno, hay fotos ahí con Yagukenzo con armadura estamos hablando con el Bogu exactamente estamos hablando en Okinawa antes de 1926 por eso te digo entonces hay eso no era porque practicaran a la mancha venenosa claro exactamente y eso también nos lleva a pensar por qué Mahuni apunta a este tipo de cosas como el Bogu por ejemplo y después lo deja de lado también sí después lo deja de lado pero por qué apunta eso haciendo transmitiendo el tipo de karate es que yo creo que al principio al principio cuando vieron que se les yo hablo de Mahuni específicamente que para mí también era uno de los grandes uno de los que sabía mucho viendo un filón económico dijeron bueno acá vamos a enseñar de esta manera un poquito diferente a lo que enseñaba Funakoshi de hecho Funakoshi mandaba alumnos para aprender con Mahuni cuando los mandaba de vuelta a Okinawa para que aprendieran allá y cuando se dieron se dio cuenta de que la mano era más que un probable bienestar económico dijeron bueno si se comen esta que se la sigan comiendo y yo vivo feliz cometimos un error al observar las acciones y al leer el estudiar el legado de los maestros presuponiendo una univo calidad como que los maestros tuvieron el mismo mensaje a lo largo de toda su trayectoria porque cuando me decís esto yo pienso ah pero entonces no podemos ver no podemos hablar de Mahuni tenemos que hablar de Mahuni y cuándo de Miyagi y cuándo no y sí exacto no 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 fueron no fueron este transversales en su educación o culturalización yo creo que se fueron adaptando a la situación y cuando no se adaptaron bueno en el caso de Choyu Miyagi que podía haberse quedado en Japón viviendo sin problema porque aparte el problema Miyagi no tenía un problema económico no ni Mahuni no sé creo que tampoco ahí es que tenía un problema económico era Motou y Funakoshi creo que Toyama tampoco tenía un problema económico no puede ser que incluso creo que lo escuché en un dos apuntes este de que a Miyagi le pidieron que vendiera una graduación en Tokio si algo de eso algo de eso si puede ser que lo hayas leído en un dos apunte cuando como él era uno de los pocos que podía extender certificaciones fue tentado varias veces de otorgar y yo creo que eso lo asqueó a tal extremo que él no otorgó nunca una graduación y no volvió nunca más a Japón tampoco no digo y no bueno ya te digo la última vez que estuvo seis meses y después ya no volvió más pero en Okinawa tampoco entregó ninguna certificación ah no no y de dónde vienen los cinturones él nunca le dio un cinturón negro a ningún alumno y los cinturones negros de Goyu de dónde salen y bueno salen después ok no te olvides que el sistema Kyudan si se conocía en Okinawa si había algún instructor que utilizaba el cinturón negro que era una faja al estilo chino muchas veces atada al costado pero recién en 1956 con una con una endeble asociación primaria que se hace en Okinawa se adopta firmemente el sistema Kyudan 1956 y no se acepta totalmente totalmente hasta bien entrado la década del 60 principio de la década del 70 en Okinawa los grados eran blanco verde marrón y negro blanco verde marrón y negro todavía hay algunas escuelas que trabajan nosotros la usamos así y no empezamos en el décimo que empezamos en el sexto pero cuando si nosotros decimos el séptimo no nos dice que lo can en general que lo can y otras escuelas también lo que pasa que con niños no haces eso no son muy pocos los pasos y con niños le da 25 cinturones de color yo personal ahora ahora yo nunca deja de sorprenderme porque si bien decimos que se le fue un poco de las manos el karate pero como ya lo he dicho varias veces en el podcast que he visto fotos de Yabu Kensu haciendo demostraciones del karate no de ti y que parece karate contemporáneo parece karate de ahora digo senkuzudachi ageuke yakuzuki o sea sí bueno pero pasa que eso sí perdón eso sí es parte de la fisonomía del quijón pero el quijón es traído del kata en el kata hay ageukes aunque no sean ageukes sí pero por ejemplo ustedes si voy a decir la verdad casi todo el yoringrio que he visto hacen mucho más neko que senkuzu por ejemplo es mucho más frecuente en lo que hacen ustedes más ukiashi que neko en neko no creas que tanto ukiashi dachi y shisen a que le llamas ukiashi dachi es como una l que apenas levanta el talón apenas levanta el talón del pie bueno eso eso es lo que yo interpreto como niko pero bueno pero esa posición es mucho más común niko es vos pensás tipo goyu kate así levanta un poco pero no no como goyu o como shito que levantan demasiado tensando el la pantorrilla la pantorrilla sino apenas levemente pero tampoco solamente para utilizar cuando hacemos quijón de maigueri o algo por el estilo tampoco cuando hacemos tenjin maigueri pero no no es una no es una postura es una postura que no sirve para nada digo yo no no la considero real ahora vos el lateral el lateral vos estás en otras escuelas se llama reno shidachi nosotros para nosotros es justamente es un poquitito más estirada que el reno shidachi y levanta un poquito el talón como flotando pero apenas un dedo tiene que pasar entre el piso y el talón no vos sabes que cuando decís ese tipo de cosas me dan me dan la gana de también hablar con Otsuka sensei porque hay cosas que hacemos nosotros en el guado que se parecen muchísimo más a lo que hacen ustedes que a lo que hacía Funakoshi por ejemplo nosotros le decimos el mahamnin no neko que es un neko completamente lateral por así decirlo y con esa misma posición de los pies y el hincapié en levantar el pie del gato por así decirlo apenitas no que no apenas es como que vas a despegar es como si hicieras este movimiento o sea que vas y que podés utilizarlo con cierto dinamismo y no estás estático y el senkutsu dachi no deja de ser un paso en nuestra escuela por lo menos es un paso como si caminara rápido y largo claro pero por ejemplo el senkutsu que veía en la foto de de Yabukensu es más largo que lo que hacen ustedes hoy ustedes tienen un senkutsu mucho más natural puede ser ustedes tienen un senkutsu mucho más natural ustedes dan un paso es un paso un paso natural en cambio él estaba bien estirado digo me llamó la atención me hizo pensar si lo que se lo que ya Kenzu estaba y algo Kenzu estaba enseñando ya no era el producto ya terminado ya perfeccionado que llegó después de Japón y es probable porque ellos tenían que formar gente a su vez que tuviera esa dinámica para después transportarla porque Funakoshi se fue en 1921 y él tuvo que ir creando sobre la marcha su propia idea de inclusión y él no da en Japón a niños de escuela él ya le da universitarios entonces lo de Funakoshi fue un poquito más como te digo más prueba y error que otra cosa mientras que en Okinawa cuando se plantea la idea primero que en todas las escuelas se enseñe tuvieron que hacer una cosa un poquito más elaborada o sea ya los profesores que salían de la escuela de profesores sabiendo enseñar esa forma de karate ya tenían un diagrama ya sabían exactamente ya tenían una forma muy clara de cómo enseñarlo por eso digo que eso no lo eso no lo estructuró y tos no incluso si uno de estos cuatro pilares de estos cuatro pilares de Chomo Hanashiro de de Ken Suyabu de Tokudan Bun y de y de Shimpanku Sukuma yo creo que dos primeros ¿no? Hanashiro y y este Ken Su y dos soportes secundarios que eran más jóvenes que son este Tokuda y y y después el derrame si y sabes que ahora que me decís eso pensando en el libro de Toyama Kanken Sensei y Toyama Kanken lo que presenta ahí es mucho más karate japonés quizás más depurado a través de Hanashiro Chomo me imagino este que 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 lo que es el karate oquinagüense de la misma época ¿no? Fíjate que si será diferente lo que enseñaba o no un alumno de Hanashiro Chomo que se llamaba Kandakara que muestra lo que él había aprendido con Chomo Hanashiro muchos años después de la muerte de Hanashiro él ya era una persona mayor hacía muchos años que había dejado también de practicar y y muestra otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se enseñaba en la escuela Nakama Choso que fue después alumno de Chibana Sensei que creo yo que fue el que le enseñó el Jion y el Go Yujiho de Chomo Hanashiro que eran compañeros de Dojo pero que habían venido por distintos caminos eran los dos más antiguos no alumnos de Chibana más antiguos sino los dos practicantes más antiguos de Karate que estaban con Chibana Nakama Choso el de Jobu Kan y Yujiho Kuhiga de Kyudo Kan Nakama Choso había estudiado con Chomo Hanashiro y había aprendido el 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 y el 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 incluso Naoki Naoko el el bisnieto de Motou Naoki Motou este habla que el Go Yujiho que hacía este Chobu Motou era muy parecido al 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 que se enseñaba en el Kyudo Kan y probablemente probablemente de aquellas primeras este enseñanza que se daban allá hasta 1920 cuando se juntaban los maestros a que lo haya aprendido de Chomo Hanashiro este de de ahí que lo hagamos con 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 tanta similitud no mira es decir porque a ver no era malo que un maestro aprendiera de otro maestro eso no nunca fue eso al contrario era se enriquecían mutuamente claro los estilos no existían en esos momentos no existían los estilos cuando se dice que Chomo Hanashiro fue un pionero de Yorin Ryu mentira y Yorin Ryu se establece a partir de 1933 y Yorin Ryu y Kobayashi Ryu después se traduce a Yorin Ryu o sea antes de 1933 no existía que vos decías ok esto tenía más influencia de la gente que vive en la montaña en Shuri ok podía ser que tenía más influencia de la gente que vivía en el llano en la parte de Kuninda o de Kume puede ser que tenía más influencia del puerto de la gente portuaria de Tomari y puede ser pero que tuvieran nombre no porque cada uno era era el el ti de cada uno de cada persona de cada individuo no de grupo humano claro o sea el cuerpo el cuerpo el Ryu como cuerpo formado es muy posterior y yo creo que fue positivo en algunos aspectos porque más gente pudo a la misma vez aprender pero no era como ahora ahora todos aprenden en forma horizontal los que agarran más rápido o mejor crecen un poquito los otros que disminuyen siempre están los que abandonan siempre están los intermitentes pero en aquel momento el sensei si tenía 4 o 5 alumnos no le enseñaba a esos 4 o 5 alumnos lo mismo eso te iba a decir ahora se entiende la idea de un Ryu se entiende como un estándar que todo el mundo tiene que aprender y en cambio escuchando las historias de Yucho Kuhika el sensei por ejemplo que que decía que ninguno de sus alumnos tenía el estilo completo pero todos hacían karate o sea todos todos juntos eran el Kyudokan el Kyudokan como 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 lluvia que había ido mojando a todos y conformaba la tormenta ¿no? si no eran lloviznas que cada uno se llevaba a sí mismo para su y eso apunta a la individualidad de cada uno o sea la libertad y la individualidad de la misma manera de la misma manera que yo siempre digo que el karate que no es funcional no es karate por lo tanto para mí karate y funcional es una apología de lo mismo digo karate no es grupal es individual incluso practicado grupalmente mantiene la individualidad por un problema natural de comprensión de de aptitudes y de actitudes claro vos cuando tenés diez personas adelante tuyo como instructor no podés ver una una amalgama vos ves un 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 puzzle de 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 opciones entonces si alguien que no hace bien mawashi geri vos podés insistirle en que haga bien mawashi geri podés darle pero vas a insistir por lo práctico le sale mejor el el fumikomi o el maigeri porque si le sigues insistiendo que haga mawashi geri vas a estar perdiendo el tiempo con alguien que no la va a poder aplicar porque no está convencido de su técnica claro y estoy absolutamente de acuerdo pero en el karate federativo tenés que hacer determinadas técnicas ya estipuladas pero que el karate federativo no es karate bueno por eso estamos completamente de acuerdo pero lo que o mejor dicho es karate do es karate es otra cosa si yo pienso que incluso incluso habría que diferenciarse un poquito más en el sentido que porque cuando hablamos por ejemplo hablamos de Matsumura hablamos de de Chivana hablamos de de Uchuku Higa hablamos de de Motou de Yabu Kensu y hablamos de karate quizás cuando hablamos de su propia práctica no tendríamos que hablar de karate porque todos pensamos alguien con un karate el individuo claro pero pienso que tiene asociación claro y aparte incluso el el día a día de su práctica lo que hacían en su práctica era yo estoy absolutamente convencido que era muy diferente a lo que hacemos nosotros hoy los que andamos con karate y tenemos cinturones de colores en un dojo de parqueo de un tatami de competencia lo que estás diciendo ahora me sale una foto de Yabu Kensu en mi cabeza que él está de pantalón de traje camisa practicando con un ¿está? digo a ver ¿qué necesitas para practicar karate? nada nada no precisás nada para practicar karate oye tenés los de Shouyumi Yagi en lo que vendría a ser el calzoncillo la versión okinawense es despojado es que es un tema de comodidad y de esto como en la escuela en Uruguay ¿no? que la túnica y la túnica blanca y la moña azul para que hacer todo parejo ¿no? para que no se no se vean clases sociales ni yo creo que el karate es una forma cómoda de tener algo este en donde nos podemos sentir bien es como es como el que trabaja el mecánico ¿no? o sea con el overol ese se siente cómodo porque se le caen las cosas se manchan no pasa nada ahora es menos mecánico por usar yo que sé un vaquero y una y una y una remera que en lugar de usar el overol o es menos mecánico por usar un traje no simplemente que es un tarado porque se va a manchar pero no porque sepa más o menos de mecánica bueno con el karate pasa lo mismo no es no es no es la indumentaria la que hace al monje no pero me parece que desde un punto de vista de intentar comprender el mundo en el que se movían estos maestros porque hoy me parece que vivimos bajo la ilusión de que haciendo estos katas y haciendo estos comites vamos a adquirir la misma habilidad que tenían estos maestros y no lo no por eso digo que es lo que porque el poner que entrenar eran dos horas por día esas dos horas se componían de cosas que eran diferentes de las que se componen las dos horas de nuestras de hoy estoy absolutamente seguro mira a mí me llamó la atención un día que llegué con Budoyo y estaba hija y me hizo hacer un katá que tenía y este y me llevó frente a un espejo y me dice vamos a corregir el yutau que entonces me hizo hacer todos los movimientos se fue para afuera se fue para un cigarro entró yo seguía haciendo yutauke después vinieron otros se puso a conversar con ellos después se fue se fue a fumar otro cigarro después empezó la clase yo seguía haciendo yutauke y terminó la clase yo haciendo yutauke que dice menos clase que los otros que hicieron otras cosas no pero eso lo haces hoy y te queda solo exactamente pero mirá que en el doyo eran cinco o sea que pasa lo mismo simplemente que yo si hubiera cedido hubiera cedido me hubiera convertido en uno más como no cedí me convertí en alguien que bueno este puede llegar a querer aprender de verdad por eso yo siempre digo la gente que hace karate de okinawa o la gente que hace karate tiene que ir una vez a okinawa ahora ¿alcanza yendo una vez a okinawa? no ¿dos? tampoco tres tampoco cinco bueno cuando ya te consideran uno más la cosa cambia bueno siempre y cuando vos también porque podés ir cincuenta veces y no le da bola a nada y cada vez que va estás exactamente igual bueno entonces ya está digo olvídate entonces yo creo que cada maestro tiene un gusto por un alumno tiene un siempre tiene una predilección por un alumno por dos alumnos o por tres alumnos pero aún así tengo una predilección por dos o tres seguramente a los tres le está viendo tres cosas diferentes ah claro por supuesto y seguramente le va a brindar eso ¿no? yo a mis alumnos en general trato de insistirles en que hagan algo que me demuestre que son diferentes a los demás algunos lo entienden otros no lo entienden pero el verdadero legado del sensei no es generar una estructura donde todos hagan muy bien lo mismo sin ningún tipo de objetivo sino donde cada uno haga lo que puede pero donde yo le mire a la cara mire los ojos mire su postura y diga tiene un objetivo no es el mejor no es el más el que tiene más aptitudes pero sabe lo que quiere y en definitiva yo creo que ese era el ti creo creo yo siempre digo certezas no tengo ninguna certeza no tengo ninguna pero voy por todas capaz que alguna encuentro y bueno digo hay una cita ahí por ahí de de Chojun Miyagi donde él habla justamente de de la de perseguir el conocimiento de estar como en un cuarto oscuras y que hay que seguir buscando que no este que no las tiene todas y si una persona como Chojun Miyagi tiene esa posición digo quien es para refutarla no este era el mejor alumno de cambio gigaona no sé realmente no sé y ahí está el tema y el gran pero el tema aparte ahora dejó a Chojun Miyagi como heredero no 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 dejó dejó el heredero y gigaona no quien era el senpai de Chojun Miyagi si el de el Tun Ryu pero ahora no me acuerdo el nombre y bueno ahí está entonces siempre recordamos a alguien porque bueno porque fue el que hizo más más ruido porque pero de repente y ahí se y Toso ni siquiera y Toso era el mejor alumno de 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 Matumura de Matumura no y justamente a eso ahí va mi próxima pregunta porque hay como a nivel de fama histórica o como le queramos decir hay como maestro de primera y maestro de segunda no este que poco y nada tiene que ver con su habilidad marcial o su con sus conocimientos a esta altura me parece que se puede decir sin incurrir en en graves errores no digo en donde gente como Yabu Kenzu y Hanashiro Chomo ocupan un segundo lugar o un tercer lugar en en la el alineamiento de las estrellas históricas del karate no cuando gente como una Kojima Buni este hicieron más ruido claro y lo hicieron más ruido en los lugares correctos quizás no sé exactamente en los lugares donde se amplificaba el ruido en Okinawa no se amplificaba nada por eso que se sabe tampoco digo se sabe se sabe que eran que eran que eran muy reconocidos y muy respetados ahora ¿por quién? por los que sabían ¿cuántos eran los que sabían? pocos pocos y eso sí es muy importante tenerlo en cuenta que cuando uno aprende con gente que hace mucho ruido probablemente está aprendiendo mucho menos probablemente está aprendiendo mucho menos porque a veces es el ruido el que el que obnubila el que el ruido y la luz de las estrellas lo que y no y no te deja ver si hay sustancia lo que te están enseñando muchas veces lo único que tienen es ruido y luz yo creo que hoy por hoy la gran mayoría somos instructores pero maestros maestros creo que no yo cualquiera que me diga que es maestro yo dije inmediatamente le pongo la desconfianza mira todo aquel que se antecede un título a su nombre personal lo más importante que tenemos nosotros es nuestro nombre nuestro nombre eso no somos un número somos un nombre entonces más importante que cualquier título es mi nombre porque ese es el que me identifica desde que nací y es el que va a llevar mi lápida también entonces cuando alguien viene dice yo soy Hanshi tanto yo soy Shihan tanto yo soy Sensei tanto vos sabés lo que sos sos un papa nata capaz que es muy bueno capaz que sí es muy bueno yo no puedo negar pero no entendieron no entendieron que lo más importante es el individuo que es el que lleva el que lleva a cabo el ejercicio la técnica la práctica la interpretación el individuo el individuo no no el rango no el grado no el grado claro cómo se reconoce a una persona que ha tenido una larga trayectoria dándole un grado no se lo reconoce ¿sabes cómo? con respeto con respeto claro pero aparte porque si a mí viene mañana Sensei y me da el décimo dan yo se lo voy a agradecer y lo voy a poner atrás de mi octavo que es el que realmente o de mi séptimo o de mi sexto no sé en el cual yo me considero cómodo porque lo demás es ruido y aparte digo es un ruido artificial porque digo en otras esferas nadie va le dice Hanshi Kiyoshi a Maradona o a Pavarotti o a Paco de Lucía digo Samen tiene la idea que tiene yo me siento cómodo en mi grupo de gente yo me siento cómodo cuando soy uno más claro porque siento de que estoy interactuando y acorto las distancias porque cuando las distancias son muy largas esto es como la jirafa ¿no? es decir cuando el cuello es tan largo entre la cabeza y la panza pueden pasar muchas cosas ¿viste? entonces si yo estoy cerca yo estoy cerca de la gente que quiero puedo conversar de tú a tú y se pueden entender las cosas ¿no? pero cuando la gente mira tiene que mirar para arriba así para verle la cara al otro o al contrario cuando vos tenés que mirar a la gente así para verlo para abajo como que se se desarmoniza todo es decir llevándolo esto a un poco a lo que estábamos hablando de los cuatro pilares que yo considero que fueron los que transformaron la idea de Itosu o mejor dicho no lo transformaron yo creo que llevaron la idea de Itosu pero más allá de la idea de Itosu trascendieron la idea de Itosu entonces Itosu viene a quedar como para algunos como un traidor de la tradición mientras que por ahí la idea de Itosu era enseñar gimnasia de verdad y los otros transformaron esa gimnasia en un arte marcial distorsionado castrado sin espíritu tan sin espíritu que los japoneses le tuvieron que poner el espíritu de su samurái por eso es que mucha gente habla de un karateka como si hablara de un samurái no tiene nada que ver te meten el bullido lo mezclan con el karate en primer lugar que tiene que ver el bullido con el samurái pero bueno esos son dos pesos aparte si exactamente a ver el dojo kun es lo mismo que te enseñaban en tu casa no deja de ser otra cosa que lo mismo que te decían tus viejos y portate bien y sea una persona educada sea una persona con valores sea una persona respetuosa eso es el dojo kun no tiene otra otra cosa cuando nosotros leemos el dojo kun lo que estamos leyendo es lo que de otra manera con otras palabras nos enseñaron nuestros mayores lo que pasa parece que no es el dojo kun con esto me transformo en una persona bárbara si se transforma en una religión dorma no y claro hay mucha gente que lo ha tomado las artes marciales y el karate como una religión entonces seguía por unos preceptos que para mí son totalmente inexistentes los verdaderos principios y valores son los que vos acumulaste en tu experiencia personal si no tuviste la suerte de tener padres pero tuviste gente que te aconsejó bien y te enseñó esos principios de convivencia son foray en el karate también esto es como aquel que agarra y dice yo voy a la iglesia todos los domingos yo soy una persona doy el diezmo y eso eso no te hace buena persona es más si vos crees que vas a ser una buena persona por hacer eso sos una porquería buena persona es buena persona que tiene buena persona no quiere decir no tener defectos yo pienso que no es una buena persona que tuvo defectos y era muy querido parece por su contemporaneidad era muy respetado yo creo que la diferencia entre querido y respetado es muy grande viste si pero sabes que estaba leyendo no me acuerdo ahora el nombre que lo recordaba estaba leyendo un artículo alguien que lo recordaba como niño él siendo niño parece que y no me acuerdo como el nombre que tenían para decir el venerable viejo o algo así pero generalmente se hablaba así pero él daba una imagen no daba una imagen terca o daba una imagen casi que para la época un hombre viejo los hombres viejos siempre parece que somos buenos y de repente fuimos terribles hdp ah no fueron eso siempre si entonces no 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 nos liemos tanto tu hija te dice seguramente tu viejito mira está solo capaz que si capaz que si es un pobre hombre que está solo pero hay muchos que vos rascabas un poquito y fueron terribles hdp le pegaban a la mujer tu hija te dice seguramente que vos eras durísimo como padre que como abuelo sos un blando de porquería a mi me dicen siempre lo mismo uno cambia con la vida pero escúchame eso no quiere decir ser mala persona no 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 ahora el gran tema hay que a veces uno quisiera hacer encontrar a alguien que tuviera una conexión directa con el pasado y estos maestros parece algo como una catarsis no porque es cuál era el proyecto estamos en el se pre estamos en la en la en la extensión natural del proyecto de moto de de yabuquensu y de itosu y de shomohanashiro o estamos en otro animal seguro seguro que en el proyecto de itosu o escolar no estoy y y por lo tanto tampoco podría estar en el de hanashiro ni ninguno de ellos incluso el de funakoshi no con la posición que tenía con la competencia el de funakoshi menos funakoshi fue yo creo que una excelentísima gran persona un gran maestro de escuela que tenía conocimientos de karate pero no sé si tanto como para formarlo que después fue la jk no es una creación de de funakoshi la gente que practica yotokan y se enoja cuando escucha esto tendría que antes de enojarse pensar quien fundó la jk dentro de lo que es jk japan karate association no existe yotokan aunque dentro sea todo yotokan funakoshi no creo ninguna organización ni siquiera yotokan es el nombre de su dojo claro entonces tendrían que ponerse a pensar que los que más enseñaron ese karate esa forma fueron su hijo fueron algunos de sus primeros alumnos pero no de los primeros que recibieron su cinturón negro porque de esos no quedó ninguno de esos no quedó ninguno sino más bien de los que vinieron con nakayama nakayama fue uno de los que menos practicó con funakoshi si fíjate que yo no recuerdo bien pero creo que fue entre el 47 y el 49 que nakayama vuelve de ser prisionero en manchuria y en el 57 muere punakoshi pero muere con 89 años o sea que entre los 79 y los 89 cuánto le enseñó a nakayama porque ya está con 79 años yo no sé si me acuerdo de cómo me pongo el pantalón de karate entonces estamos muy acostumbrados a venerar fotos sin saber qué encierra la foto que veneramos es decir por eso es bueno traer traer del pasado esos instructores maestros o como fuera que no son tan nombrados por la historia reciente de la historia reciente se sabe bastante de los principales pero de aquellos pioneros primeros cuánto se sabe por qué no dejaron escuela esa es una pregunta la pregunta de la escuela claro pero por qué no perduró su su conciencia un alumno no siguió porque eso sería lo correcto bueno tenemos que dejó a esta pandilla no los super 4 pero mucho muro porque es que también es muy complejo fíjate que han allí no murieron en el 45 después de la guerra al poquito de la guerra mejor dicho se lo llevó la guerra en un bombardeo murió suponete que hubiera sobrevivido a eso ya era una persona muy mayor es decir sobrevivir a una guerra o transitar una guerra se destruyen muchas cosas valores se destruyen documentos se destruyen tradiciones se destruye cuánto se destruye recomponer eso nunca es lo mismo es decir por ahí Hanashiro tenía algunos alumnos que podían haber seguido la línea pero también probablemente que hayan muerto durante la guerra yabuquenzo tenía una enfermedad crónica es decir cuando muere también muere sin poder ni siquiera moverse para poder seguir enseñando por otro lado quería enseñar realmente eso es lo que te pauta eran buenos enseñando en la escuela gimnasia pero querían enseñar su arte de verdad o lo daban con cuenta gota voy a algo algo más reciente palabras de Minoru Sensei que a Yuchoko había que sacarle la información con tirabuzón no te daba nada o sea él te llamaba para enseñarte algo agarrate de lo que te enseñaba porque después para que te llamara otra vez digo hay que también uno no puede desprender el acervo cultural cuando estudia la historia cuando trata de trascender a nuestra época si vos no sabes la cultura si vos no sabes cómo era la formación del momento y vos querés entenderlo con la dinámica de tu educación de tu cultura va a ser muy difícil que lo se acoplen por eso esa es una de las razones por las cuales nos es tan incomprensible esa gente era muchísimo más dura muchísimo más resiliente de lo que somos ahora por ejemplo era otro era otro tiempo otra vida tenemos que tratar de aprender a ser el ti nuestro sin perder de vista esa rica historia tratar de seguir buceando en ella pero entender que no tenemos que cambiar nada sino comprender más cada vez que cambiamos algo nos alejamos de lo que estamos haciendo de lo que estamos buscando y claro lo que pasa que que el conocimiento el conocimiento es 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 un bicho malo claro porque te muestra la puntita no viste estás jugando al truco la muestra es oro entras a orejear y ves una línea una línea corrida y decís el 2 o el 4 y te sale un 6 de oro si te sale un 6 entonces el conocimiento es así viste es malo es ladino ahora esa referencia que hiciste la entienden los uruguayos nada más pero bueno bueno los argentinos también no bueno sí también pero conocen las marcas de las cartas españolas sí sí bueno de cualquier manera la realidad es que nosotros tenemos que abrir la puerta al conocimiento abrirle la puerta y asarnos los boludos viste como mirar para otro lado y ver si el conocimiento va entrando entonces vos lo vas pimpiando del costado ahora si vos te enardecees si querés si querés si querés encontrarle la quinta pata al gato probablemente no no las encuentre probablemente no vaya por ahí el tema ahora yo pienso que todo practicante que tiene más de 10 años de práctica tiene que decir a ver que tengo acá a ver esto es lo que tengo bueno yo tengo que ahondar en esto que tengo entre mis manos acá esto esto porque si sigo buscando más allá voy a gastarme la vida y estos 10 años que yo dediqué con alma y cuerpo mente espíritu y todo se van a ir diluyendo se van a ir yendo yo creo que los antiguos no era tanto lo que sabían en años era lo que habían aprendido en carne no en años porque vos decís fulano estuvo tres años con este sensei y después estuvo año y medio con este otro después estuvo cinco años con aquel otro y creó una escuela impresionante y vos decís pero como estuvo en total tuve 10 años de práctica con un maestro con tres maestros ni siquiera con uno con tres en total como es que yo ya llevo 50 años con el mismo maestro y no llego a entender nada entonces es es tanto la amplitud o la profundidad y me quedo con la profundidad por supuesto aparte digo la gente la gente piensa que hay un automatismo hay gente el 99,9% de todos los practicantes de guitarra nunca van a llegar al nivel de Paco de Lucía por más que entren y por más que estudien con Paco de Lucía para un poquito ahí dejamos una ¿cuántos de ellos se llaman Paco de Lucía? solo Paco de Lucía correcto viste lo que te decía hoy del grado y el nombre el grado adelante el nombre no, el nombre es lo más importante no, pero aparte a lo que yo me refiero es que hay que aceptar de que uno tiene que darle su vida su alma su atención desde el nivel que está sin estar aspirando al octavo dan al noveno dan al décimo dan al kiosho al hanshel anda a practicar y aprende todo lo que pueda y chao y seguí profundizando estudiando no busques más horizonte que el que tenés porque exactamente mira una de las cosas que por eso digo que la filosofía no necesita ser de confucio o yo creo que hay gente que era que es o que fue filósofo de la vida que nos dejaron cosas interesantes cuando Facundo Cabral se empezó a quedar ciego un hombre muy sufrido que había sufrido mucho en la vida también pero un poeta de la vida empieza a darle valor a un montón de cosas hasta que se queda ciego y ahí dice nunca fue tan feliz como cuando estirando mi mano encontraba algo y antes cuando veía no veía lo que tenía cuando estiraba mi mano sino que miraba el horizonte no sé si se entiende la analogía ¿no? o sea ¿por qué no somos felices con lo que tenemos acá y tratamos de buscar más dentro de lo que tenemos acá? aparte porque el uno y enseñar y enseñar nosotros como instructor a que así tienen que hacer las cosas buscar lo que tienen no ser felices porque si no nunca vas a ser feliz claro por eso yo digo la vida por lo menos mi vida de karateka es a ir a experimentar lo que puedo experimentar cada vez que entro al dojo no alcanzar laboreles o alcanzar objetivos materiales o de niveles es la cotidiana meterte en el dojo o ir a practicar sea en el dojo o sea en el patio de tu casa donde sea pero lo que te da la práctica ese es el camino no hay otra no ese es el camino no hay otra esa es la verdad por eso resumiendo un poquito fue y todo realmente un traidor yo creo que no no creo que agarraron la pelota se la pusieron por el brazo y se fueron corriendo yo creo que hubo hubo otros que tampoco traicionaron simplemente que completaron una idea que capaz que nunca fue la idea original y pero pienso que tampoco se puede decir que o no sé decime vos sensei se puede decir que Yabu Gensu traicionó la idea de Tosu no 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 pienso que que le dio su propia interpretación lo mismo que hizo Chomo Hanashiro lo mismo que hizo Amun Tokuda lo mismo que hizo Shiro Shiroma generaron una base estandarizaron y se lo pasaron a los japoneses como que ese era el karate de Okinawa entonces yo pienso que ahí es donde se programa realmente para que los japoneses nunca entendieran el karate de Okinawa entonces yo no no los considero traidores al contrario los considero héroes bueno para hacer la última referencia histórica porque también ese argumento que haces ahí se puede hacer por ejemplo en cuanto a Choyo Miyagi cuando en la reunión de los maestros del 36 habla de que le está dando está creando nuevos nombres para las técnicas del karate y para mí esa nomenclatura nueva es una de las peores barreras que nos han tenido para comprender lo que está pasando Miyagi Miyagi tienes que mirarlo de dos puntos antes de la guerra y después de la guerra antes de la guerra yo creo que estaba orgulloso de haber llevado la Botocucai a Okinawa y todo eso después de la guerra yo creo que él se da cuenta de que el karate nunca tenía que haber sido japonés pero no quería dejar hoy sin pedirle a la audiencia que me diga a ver quién reconoce la foto que está detrás mía los iniciados los iniciados van a saber inmediatamente los que no están tan iniciados yo la conocí cuando era de madera todavía y cuando esto no se veía porque la planta esta tapaba todo el cartel mira bueno no 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 de Chávez más esto esto es podría ser un suburbio de Montevideo podría ser un suburbio de Montevideo de 40 semanas podría ser bueno 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 este podcast hoy estamos a 24 de octubre sale el miércoles de la semana que viene así que vamos a y volvemos y volvemos y volvemos siempre a que si hay preguntas es mucho más fácil poder desarrollar una temática yo tengo el gran problema que empiezo a hablar y me voy yendo por las ramas porque creo que una cosa está concatenada con otra y con otra y con otra y con otra entonces les pido perdón a la audiencia a veces y yo me callo la boca porque siempre cae algo interesante cuando te vas por las ramas yo siempre digo que todo está todo es un todo o sea que hay que hay que escuchar un poco con los oídos abiertos bueno escuchen y miren y bueno entonces hasta la próxima hasta la próxima gamba te cuidas ahí bueno esto ha sido todo por hoy espero que hayas disfrutado del contenido te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras redes sociales tanto en youtube como en instagram y facebook y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en youtube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video desde ya te doy las gracias y bueno nos vemos todas las semanas en Podcast 8